Vamos a ver si localizamos ya a Luis Lomelí, que nos conteste, porque bueno, para que nos diga cómo se encuentra la ciudad, porque realmente es un caos en este momento transitar por la ciudad aquí en Quintana Roo, aquí básicamente aquí en Cancún, en la zona norte, porque ante el exceso de agua y lluvias que tenemos en el estado, bueno pues sí, sí hay un caos vial en este momento. Vamos a ver si ya tenemos la llamada de Luis Lomelí, que lo tenemos ya en la línea, al aire, para que nos diga, él es el director de presión civil del municipio de Benito Juárez. Luis Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Norma? Un saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Luis Lomelí. Bueno, pues, ¿tienes algún informe diagnóstico de cómo se encuentra en este momento la ciudad ante el exceso de lluvia que está cayendo aquí en Cancún? Sí, mira, de hecho acabo de estar en comunicación directamente con los directores que nos apoyan con esto, que es José Luis Castro Garibay y Antonio Chambé. Y fíjate que tenemos zonas que se dicen con encharcamientos mayores, que son menores de 50 centímetros, no tenemos zonas contempladas con inundaciones, que la inundación ya es contemplada de 60 centímetros para arriba. Los cárcamos y todo están funcionando ahorita al 100%, inclusive estamos en contacto con Conagua porque ellos cuando ya se dan este tipo de inundaciones o que en algunas partes de la ciudad no nos estamos dando abasto, nosotros como municipio nos ayuda Conagua. En este momento no se está requiriendo, no obstante que ha caído muchísima agua, ha sido intermitente, ha sido por intervalos en algunas zonas, por lo que no tenemos algo así con un diagnóstico que nos diga que está inundada una zona. Estamos trabajando, hemos estado trabajando toda la noche y seguiremos todo el día o a lo largo del día verificando y haciendo la limpieza de estos pozos de absorción, de las mismas coladeras, para que todo siga funcionando al 100%, los cárcamos que estén funcionando. Solo le pedimos a la ciudadanía también nos entiendo un poco que por la misma naturaleza de donde vivimos, pues el manto friático se encuentra muy cerca, no es que esté tan profundo, entonces con la cantidad de agua que nos ha caído, pues es normal que algunas zonas se estén inundando o se vayan a inundar, en tanto pues esto se va absorbiendo naturalmente, ¿no? Ok, bueno, pues sí, efectivamente, aunque está cayendo, digo, ahorita estamos aquí escuchando los truenos que hay precisamente aquí en este momento en Cancún. Luis Antonio, buenos días, te saluda Rodrigo Tello. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está? Oye, Luis, ¿y qué eso es con respecto al diagnóstico que nos das de lo que ya está pasando? ¿Pero qué se prevé este mal tiempo? ¿Cuál es la expectativa? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Se espera mucha más lluvia? ¿No se espera? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Mira, lamentablemente en el entendido, pues que no nos gusta cuando tenemos este clima, siempre preferimos que esté un poco más, si no soleado, cuando menos no con tanta lluvia, ¿verdad? Pero sí lo vamos a tener por un, cuando menos un par de días más, o sea, hoy, mañana, cuando menos, es un canal de baja presión lo que nos tiene así, entonces pues sí, estar al pendiente y en el entendido que vamos a tener este clima. Pedirle a la ciudadanía que, por favor, si no tiene nada que hacer en las calles, en estos días, cuando menos, cuando vean como lo es en estos momentos, las tormentas eléctricas, que no salga. Ayer, lamentablemente, tuvimos una persona que, pues sí, le cayó un rayo, tuvo que ir al hospital, no me han dado el diagnóstico de cómo pasó la noche, todavía no sé esa parte, pero sí sabemos que le cayó una. Y a otra, cayó un rayo, se cayeron los cables, gracias a Dios, ya no había nadie en el coche, pero bueno, la comisión nos ayudó para ir a recoger los cables, etcétera. Pero esto sí es un riesgo, si no tenemos nada que hacer, por lo mismo que todo está mojado, y acuérdate que el agua es un conductor de energía rapidísimo, entonces, si no tenemos nada que hacer, pues no exponernos al estar en la calle, bajo los árboles, etcétera. Pues muy bien, gracias por este reporte, Luis Domelí, estaremos pendientes, y bueno, la recomendación es que la ciudadanía, pues, tome precauciones, si tiene que salir, pues, salga un poco más temprano. Sí, tomar todo ese tipo de precauciones, por lo mismo que decimos, a lo mejor no hay inundaciones, pero sí encharcamientos mayores, lo cual, pues, hace un poco más lento el tráfico, etcétera, el por dónde poder caminar o cruzar calles. Entonces, sí tomar ese tipo de medidas, y bueno, tomar precauciones en cuanto al tiempo, porque los recorridos normales sí se deben de acentuar un poco más, a lo mejor unos 20, 30 minutos más de lo normal. Así es, Luis Domelí, te agradezco que nos haya aceptado la llamada. Gracias a ustedes, gusto saludarles, que tengan buen día. Igualmente, Luis, buenos días. Pues ahí está el informe de Luis Domelí, que es el director de protección civil de aquí en el municipio de Benito Juárez. Y bueno, pues sí, tomar precauciones, porque prácticamente todo el día va a estar así, con la lluvia, así que paraguas y botas.